Bien, tenemos excelente compañía, sabes que nos encanta cuando Mario Labanito está con nosotros y hoy vamos en En La Mesa a tratar la segunda parte de cómo escuchar a un cliente. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Bellas como siempre, buenos días a todos. Es importantísima escuchar a un cliente, por eso es que decidimos partir este tema en dos porque se nos quedaron muchas otras cosas por fuera. ¿Qué pasa con este tema? Este tema viene también muy agarrado de la mano con el servicio al cliente. Vamos a dar unos pequeños ejemplos y vamos a continuar dentro de esa línea para ir hablando específicamente del trato al cliente, pero también un poquito lo que es servicio al cliente. Bien, el trato al cliente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo soy una cajera de cualquier lugar, de cualquier sitio. Y yo voy a ser los dos personajes. Yo soy una cajera y soy la persona que va a pagar el cliente. Bien, yo estoy en la caja. Bien, tranquila. Esperando que llegue mi cliente. Llega el cliente. Buenas, buenos días. Yo no digo nada. Es bien común. Muy común. Yo no digo nada. Empieza a pasar, vamos a decir que el supermercado. Empieza a pasar las cosas. Tin, 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 tin. 120. Saco mi tarjeta. Señorita, esta es la cajera. Sí, porque nos vamos a ver el otro fin de semana. No, yo no sé. Es que yo no sé qué es lo que vamos a hacer el otro fin de semana. Y tú estás con la tarjeta aquí. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué le estás diciendo al cliente? Realmente no me interesa. No me interesa. No me interesa hablar contigo. No me interesa tener una relación contigo. No me interesa que tú pagues mi salario. No me interesa que tú pagues mi salario. No me interesa nada. Al rato tú dices, señorita, señorita, por favor, agarra la tarjeta, la pasa y ni gracias. La oportunidad número uno que tiene esa señorita en la cajera es de, tienes la tarjeta, tienes la identificación de esa persona, tienes el nombre de esa persona. Entonces, ¿qué tú haces? Agarras, lees, muchísimas gracias por su compra, señora Mariela, o muchas gracias por su compra, señora Vega. Entonces, sencillo, eso te da como que, wow, quiero regresar. Personalizar. El hecho de mencionar el nombre de la persona que está haciendo la compra o que está recibiendo un servicio, eso hace a que tú te sientas mucho mejor y quieras regresar al lugar. Porque el nombre de uno es lo más bonito. Es correcto. Es lo que te crea empatía. Vamos a hablar también varios tips. Cuando vean a una persona que tiene la pierna moviéndose constantemente o la ven con la mano así, dejen lo que estén haciendo. Si ese cliente ustedes lo ven así ansioso o la posición de tus manos como las tienes en este momento y la pierden constante, dejen por Dios lo que están haciendo y vayan inmediatamente donde el cliente. La persona está ansiosa. Exacto. Si esa persona está ansiosa, uno, está aguantando su ansiedad porque el lugar donde está en ese momento le gusta y quiere estar ahí, pero tiene una urgencia o tiene que agarrar un vuelo o tiene que hacer algo muy rápido. Entonces, deja de hacer lo que estás haciendo y ve donde ese cliente y infórmale, estoy aquí para servirle. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué vas a hacer? Vas a ganarte a ese cliente y ese cliente siempre va a querer ir a tu negocio. Aparte de eso, a veces creo que hay muchas personas que no están conformes con la tarea que están ejerciendo o con su trabajo, no están conformes. Esa es otra cosa. Pero cometemos el error y me pasó porque en mi primer trabajo tal vez, digamos, no me gustaba ese trabajo de trabajar en un call center. Pero tú nunca sabes quién te está viendo. Exacto. Nunca sabes quién te está viendo y te puede decir, ¿sabes qué? Me encantó tu servicio, te quiero para mi compañía y te ofrece una mejor oportunidad. Pero las oportunidades se ganan, no caen en el cielo. Es correcto. Siempre se dice que en una empresa, siempre dice que nadie es indispensable en una empresa. Eso es cierto. Toda la vida la hemos escuchado, ¿verdad? Y si yo te digo que no es cierto, si nosotros tenemos una empresa de alto nivel y todos son muy serviciales, estamos hablando desde el gerente general, del gerente general que agarra y si hay que limpiar, limpia. Esa persona no es importante para la empresa. Claro que lo es. Entonces, ese mito podemos ir sacándolo un poquito porque si eres servicial, ¿qué eres? Eres candidato a que te suban el salario, eres candidato a que te aumenten, eres candidato a que tengas otro puesto adicional. Entonces, te haces dispensable para la empresa, pero a la buena forma. Entonces, si tenemos una empresa que es que todos trabajamos, ojalá Dios quiera que tenga, yo creo que estamos caminando para eso, que todos trabajemos bajo un buen servicio, nos hacemos dispensables para la empresa. Sí, yo creo que también aquí hay un punto importante en ese tema y es que las empresas también tienen que invertir tiempo en comunicarles a los empleados que son importantes porque muchas veces las personas obviamente no sueñan con tener un trabajo tan sencillo como de repente limpiar un vidrio o trapear un piso o lo que sea. Pero si uno no le recuerda que a través de ese puesto puedes llegar a otro lado o que la empresa es la empresa porque tú limpias el vidrio o porque tú haces eso, entonces obviamente la gente se desmotiva. Eso es. Y uno dice, yo siempre me voy a quedar aquí, yo siempre voy a tener este trabajo malo o siempre lo que sea que ellos empiezan a hacer mal. Cuando la gerencia o la cabeza no le da estos golpecitos de hombre y dice, te felicito por tu trabajo, entonces ya empieza la persona a sentirse como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok, yo le quiero hacer una pequeña pregunta. Ok. ¿Quién ustedes, escuchen bien, quiénes ustedes consideran que es el gran seductor de todos los tiempos? ¿El gran seductor? El gran seductor. No estamos hablando del lado sexual. ¿Quién ustedes consideran que es el gran seductor de todos los tiempos? La sonrisa. ¿La sonrisa? Para las malas mentes del dinero. No, una persona. ¿Una persona? Una persona. Bueno, para mí la película basada en Casanova. Una persona. En el Casanova que es... George Clooney. En el lado sexual. Así, un personaje. El Papa Francisco. Va por ahí. Va por ahí. El gran seductor de todos los tiempos, no hablando, señores, del lado sexual. Jesús. Jesús es uno de los grandes seductores de todos los tiempos. Porque su palabra, su don, el entregarse hacia las demás personas, en agacharse y recogerse y estar. La madre Teresa de Calcuta es una de las grandes seductoras. El padre, el perdón, el Papa Juan Pablo. Su momento la princesa Diana también. Su momento la princesa Diana. Ese hecho de bajarse, de seducir a las personas con su palabra. Con la humildad. La humildad. Eso te convierte en seductor. ¿De dónde viene la seducción? Entonces, la seducción tú la aplicas en servicio al cliente y en escuchar al cliente. No en el lado sexual, sino en el lado de seducción con el buen trato. Es muy cierto lo que hablas. Yo creo que muchas veces cuando hay un restaurante y en la mesa de al lado hay una persona que sabe que es un cliente problemático. Y ves como la persona suavecito lo va llevando. Eso es. Y se va dejando. Y le ha dado una garnetada con guante blanco. Exacto. Entonces, ahí viene. No es solamente el escuchar al cliente, es saber seducir al cliente cuando hay un problema. En base a esto mismo me gustaría hacerte una pregunta. Yo creo que es el momento de mi vida. Hay un momento muy incómodo en el cual un caballero que te ofrece un servicio cruza la línea entre lo amable y lo atrevido. Y te dice cosas como que gracias mi amor, está bien bonita, ¿viste? Y cosas así. ¿Cómo debo yo reaccionar de una manera muy polite ante un caballero si me molesta ese tipo de trato? Yo no le he aceptado a usted para que me diga eso. ¿Perdone? Yo no le he aceptado a usted para que usted se refiera a mí de esa forma. Yo no le he aceptado a usted para que se refiera a mí de esa forma. Directo. Directo. ¿Por qué confundimos? No le estés dando vuelta. Se llaman baby, mami. Baby, mami, mamita, estás preciosa. No, no, no. Y ahora que tenemos... Ubícate en tu sitio. Y ahora que tenemos, por ejemplo, celular y que a veces se comunica por WhatsApp, de repente alguien que te atiende, un ejecutivo en un banco que no conoces y de repente te tutea. Pero no, no, no. Acaba de... Ya, sabes, eso... Esta comunicación también tiene que ser muy formal porque a través de esta comunicación del celular también te puedes ganar clientes o puedes perder clientes. Hace poco a mí me ocurrió... Exacto. Un ejecutivo de cuentas, un banco me perdió. Por la manera... Primero, cómo escribía aquello. Es que no, yo no quiero que mi ejecutivo... Falta ortografía. Horrores ortográficos. Y segundo, era demasiado confianzudo. Yo no sé ni quién es. Mira, me pasó... Fue con mi esposo. Me encanta tus medias, perdóname. Gracias. Fue con mi esposo. Él me dijo el comentario hoy. Llega una chica, llega una chica a vender un producto o algo, pero era muy confianzuda. Claro. Entonces ya mi esposo sentía como que, ¿qué le pasa? O sea, ubícate en tu sitio. La amabilidad no tiene nada que ver con la informalidad. No te pases. El ser seductor, Jesús nunca se pasó y todo el mundo lo ama. Es con respeto, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, ¿quién no la respeta? Entonces es la seducción que vas a tener con los buenos gestos, los buenos modales. ¿Por qué no rescatamos de nuevo cuando nos damos las manos? Dame la mano, Erika. Mucho gusto. Es un gusto verte. Es un placer. Hola. Sí, sí, hola. O sea, siempre cuando yo voy a presentar a una persona, yo siempre digo, es un placer. Es un placer. Siempre. Y después de repente si tienes una comunicación post negocio, post cierre de venta y tienes que estar en constante comunicación, también decir, fue un placer verte, fue un gusto verte. Sí, gracias por la oportunidad. Gracias por tu tiempo. Las palabras mágicas que nos enseñan desde que estábamos chicos. Entonces, si hacemos esa combinación tan majestuosa de la seducción en el lado profesional, hacemos un buen servicio, tenemos un buen producto, ¿quién va contra nosotros? Nadie. Nadie. Le quiero darle el último detalle y una última pregunta, que no quería que se me fuera por... No quería que se me fuera porque la verdad que es un tema fascinante y hay mucho que hablar. Ahora, segunda, ¿cuál ustedes consideran que es el mejor negocio del mundo entero? Lamentablemente los vicios. ¿El mejor negocio del mundo? Del mundo, el mejor negocio del mundo entero. Entonces, es una marca. Ok, una marca, ya. Una Coca-Cola. Ok. Una Coca-Cola. Señores, el servicio al cliente es el mejor negocio del mundo entero. La droga. Si eres traficante, pero no le das un buen servicio a tu cliente. Y llega otro que es traficante y sí le da un buen servicio a tu cliente. ¿Qué va a pasar contigo? Lo pierdes. La Coca-Cola. La Coca-Cola no sabes que tiene esta situación que dice un sinfín de cosas y demás. El exceso es muy nocivo. Aparece un segundo que sí ofrece, que sí da un poquito más de lo que es la taca por el lado de salud, un poco, aunque la soda ahí es no, no, yo no tomo soda. No es soda. La Coca-Cola que vende aguacate es bajo de mi casa, el semáforo. Yo siempre lo compro a tal precio. Y un día yo dije a DM, era el Coca-Cola un poquito más grande y dije, pero ese cuesta 50 centavos más. Y yo dije, yo soy tu cliente, el fin a Shuku. Él dije, bueno. Y yo dije, ok, no lo compro. Y en mi mente dije, me he perdido como cliente. Ahora le compro el aguacate al del otro semáforo cerca de mi oficina. Porque, o sea, si yo soy un cliente que te compra casi todos los días aguacate. Y un día me vas a subir, te me lo vas a tirar como de vivo, ¿no? De 50 centavos, ¿sabes? No me pareció justo como cliente VIP. Entonces me voy de un del otro, punto. O sea, uno también tiene que saber, ¿sabes? No abusar de los clientes. Exacto. Abusar de los clientes porque son los que te dan de comer, Mariela. Es lo rico, que se pueda combinar todo y tiene la excelencia. Oye, excelente tema. Mariela, ¿dónde podemos localizarte? Para también sugerencias de temas que estamos seguros. Pero este es uno de los segmentos favoritos de todos nuestros televidentes. Ay, qué bello, gracias. Ahora te podemos localizar. Ok, en Instagram como Mariela Benedito. Siempre coloquen Mariela Benedito o Mariela V Benedito y con mucho gusto. Cualquier tema o sugerencia que tengan con mucho gusto o alguna preguntita yo se los corté. Me encanta.